Si te faltara la luna para esta noche de amor Pondré a tus pies una luna la que te quede mejor Si entre tus sábanas blancas falta el calor de una piel Te encenderé con un beso de la cabeza a los pies Y te amaré, y te amaré de la tierra a la punta del cielo Y te amaré, y te amaré desde el norte hasta el sur de tu cuerpo Y te amaré más allá de un millón de palabras Y te amaré hasta el último espacio en tu alma Si quieres que mueva montañas contra cualquier predicción Yo las pondría en tus palmas como señal de mi amor Y te amaré, y te amaré de la tierra a la punta del cielo Y te amaré, y te amaré desde el norte hasta el sur de tu cuerpo Y te amaré más allá de un millón de palabras Y te amaré hasta el último espacio en tu alma Y te amaré, y te amaré de la tierra a la punta del cielo Y te amaré, y te amaré desde el norte hasta el sur de tu cuerpo Y te amaré más allá de un millón de palabras Y te amaré hasta el último espacio en tu alma Y te amaré, y te amaré desde la tierra al cielo así te amaré Y te amaré, y te amaré hasta el último espacio en tu alma Y te amaré, y te amaré con mucha ternura, de rocha y dulzura Y te amaré, y te amaré y si en la sala me esperas Allí te amaré, y te amaré, y te amaré, y te amaré Y te amaré, y te amaré Y te amaré, y te amaré Provócame cariño con tus labios de miel Y te amaré, y te amaré Vas a tus manos suaves por mi pecho otra vez Y te amaré, y te amaré De madrugada, mañana y tarde Y te amaré, y te amaré Y seguiré, y seguiré, y seguiré hasta el amanecer Cariño Claro, claro, claro que sí Hasta el fin del mundo, y te amaré Con amor profundo, y te amaré Más allá del cielo, y te amaré Porque eres mi anhelo, y te amaré Más allá de palabras, y te amaré Y con toda mi alma, y te amaré Y con toda mi alma, yo te amaré Yo te amaré Cariño, te amaré Y con toda mi alma, yo te amaré Y con toda mi alma, yo te amaré Gracias.